Este año, la segunda edición de Pinto Tigre, estamos en localidades y en barrios distintos a los que estuvimos el año pasado y la novedad también de este año es que pintamos murales en vez de persianas. Entonces, para que los vecinos las 24 horas puedan disfrutar del arte de otros vecinos porque los artistas que están pintando son de acá del municipio, así que más orgullo todavía. Hoy estamos haciendo murales acá para Pinto Tigre, re divertido. Me encanta el lugar que eligieron para pintarlos, me parece excelente y bueno, re lindo. Me parece re copado, una ayuda re fuerte para lo que son los artistas emergentes y con los vecinos está bueno, me estuvieron ayudando unos chicos acá a tirar unas líneas. Es una linda experiencia tener la posibilidad de embellecer las calles. Veo que hay muchos colegas que están pintando cosas muy lindas, así que bueno, nada. Aparte la gente muy macanuda, los chicos se acercan. Te ayudan, está bueno. Lo que siento en este momento es una alegría inmensa que no cabe en mi pecho porque es muy grande lo que hicieron. Es muy lindo para el barrio, para todos los chicos que están viviendo en el barrio, para que lo cuiden, que esto no lo vienen a hacer todos los días. Yo doy gracias a Dios porque tenemos un intendente y una gente que puede levantar el tigre para adelante. El objetivo de Pinto Tigre casualmente es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. El intendente Julio Zamora propicia estos espacios de intercambio entre vecinos, como vemos que están los chicos del barrio ayudando a los artistas a pintar y bueno, todos involucrados para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida.